Pasaste a mi lado, con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera, golpearon hacia mi Te di sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura, se ahogó dentro de mi Me duele hasta la vida, saber que me olvidaste Pensar que mi depresión me extraño de ti Y sin embargo sigues, unida a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Música Dicen que vas preguntando, a toda la gente por donde yo voy Dicen que vives llorando, y sigues buscando, buscando mi amor Dicen que vives muy sola, y que a toda hora extrañas mi voz Dicen que estás angustiada, que no quieres nada, que no sea mío Pero tuve que partir, porque lo quisiste así Despreseaste mi cariño, y así sin motivo cambiaste mi amor Música Ahora sufres como yo, como cuando me dejaste Por jugar con el amor, no te importó lastimarte Yo ya no quiero tu amor, ya te olvides tu y tranquilo Que te sirva de lección, sigue sin mi tu camino Música Música